Enfermera embarazada que trabajó 135 horas extra durante un mes sufre derrame cerebral. El exceso de trabajo en Taiwán es terrible, y casos en los que las empresas simplemente obligan a sus empleados a trabajar hasta desfallecer es una realidad. En Shiagi, una ciudad al sudoreste de Taiwán, una enfermera sufrió un derrame cerebral y cayó en un estado vegetativo después de trabajar 135 horas extras en un mes. La enfermera tenía 7 meses y medio de embarazo, sin embargo, debido a la escasez de personal, sus jefes la obligaron a trabajar en el turno de la noche. Durante uno de sus turnos ella empezó a vomitar y luego se derrumbó. Un vaso sanguíneo en su cerebro se había reventado, lo que la hizo tener un accidente cerebrovascular. Ella cayó en un estado vegetativo y un mes más tarde su bebé nació mediante cesárea. La familia de la mujer está ahora demandando al hospital por 600 mil dólares. Según la ley, ningún empleador puede obligar a una embarazada a trabajar después de las 10 de la noche. Sin embargo, el hospital se ha negado a pagar la indemnización a la familia, alegando que no están obligados a seguir las leyes del exceso de trabajo en Taiwán, ya que la enfermera aún está viva gracias a la ayuda de máquinas. Y si su familia decide pagar las máquinas, no será responsabilidad del hospital. Gracias.